Hola, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les tengo un video que me han pedido bastante, que es sobre los cuidados, fajas, productos, todo eso que utilicé durante mi posparto y durante la lactancia. Para las que me siguen en el canal de vlogs, de vez en cuando les estuve compartiendo algunas cositas por ahí. Pero nada más quiero comenzar para decirles que cada mujer es diferente. A lo mejor algunas pasaron por algo que yo no pasé o a lo mejor yo pasé por algo que algunas de ustedes no pasaron. Cada mujer sana de forma diferente dependiendo por lo que pasó. Como sabrán, mi bebé tiene 5 meses ya y había pospuesto este video porque la verdad sentía yo que todavía sigo viendo cambios en mi cuerpo. Yo sé que estos cambios van a seguir pasando. Entonces sí, vamos a comenzar. En mi opinión quisiera decir que el posparto es demasiado duro, tanto físico como mentalmente. Ya sea que sufres depresión posparto de algún nivel, no exactamente que tengas depresión al full, pero sí de repente nos da el bajón. Bueno, de ahora que di a luz he estado viendo todos estos métodos anticonceptivos. La verdad yo ya les había contado que yo no utilizaba pastillas ni inyecciones ni nada de eso. Más o menos yo me voy guiando con el método del ritmo, del calendario, no sé cómo le llamen ustedes, o el condón. Entonces encontré esta aplicación que ya tengo mucho tiempo utilizándola, que yo sé que les va a gustar y les va a ayudar muchísimo. Se llama Clue, es gratis, es gratis. Miren, si quieren verla, así se ve, hagan de cuenta que esta aplicación les va a ir midiendo su calendario, el ciclo menstrual. Te va a decir cuáles son tus días más fértiles, te va a decir cuál es como tu día cúspide, te va a decir todo. Es más, puedes ir cuidando desde si tienes dolores de cabeza, si tienes mucha hambre, si te dio más sueño. Puedes ir apuntando todo lo que tú vas sintiendo en tu cuerpo. Ya tengo tiempo utilizándolo y me he puesto más desde que nació mi bebé. Como saben, tiene cinco meses, ya tengo algo de tiempo usándola. Siempre es bien exacta y me avisa. En la descripción les voy a dejar el enlace donde la pueden descargar para que así vayan apuntando ustedes también sus datos. El día que te baja, qué tanto flujo tuviste y todo eso. Les digo, es totalmente gratis, así se ve. Así se ve, lo rojito es los días que tienes tu periodo. Lo azul son los días fértiles y aquí vamos. También tiene el calendario donde vas apuntando, vas llenando tú conforme este te va bajando. Ahí este es un mes, este es otro mes. Los días rojitos son los días que he tenido yo mi periodo. Y los días azules son los días más fértiles. Como pueden ver, ahí pueden ir llevando ustedes sus datos mes tras mes. Si tengo cólicos o no tengo cólicos. Digamos, sí tengo cólicos. Es más, hasta cómo te sientes, el cambio de humor. Te sientes triste. Se coloca ahí toda la información de ese día. Y así puedes ir metiendo todos los días información de tu cuerpo, cómo te vas sintiendo. Hasta de cómo se siente tu cabello, tu piel, todo. Otra cosa por lo que me gusta es de que en ocasiones se te olvida a lo mejor qué día te bajó, qué día te terminó. Y quieres hacer tus cuentas y todo eso y no te salen porque no te acuerdas. Por eso me gusta Clue porque voy anotando todo y estoy al día con eso. Hagan cuenta que es mi mejor amiga. Que le voy contando qué me duele, qué no me duele, cómo me siento. Gratis la puedes descargar para tu Android y iOS. Entonces para teléfonos iPhone y también para los Android. Como quieran en la descripción les dejaré el enlace para que pasen a descargarla. Esa es una decisión que tenemos nosotros dos como pareja. Y que creemos que es la mejor para nosotros en este momento. A lo mejor más adelante cambiamos de opinión. Pero por el momento únicamente utilizamos condón o el método del ritmo. Es saber conocer bien tu cuerpo si eres una persona exacta. Te vas a liar bien de la mano de este tipo de métodos. Pero otra vez es decisión, necesidades de cada persona, cada pareja. Pero aclarando que no es un método anticonceptivo. Simplemente es para ayudarte a ti como mujer a estar informada de tu cuerpo. Que a lo mejor a veces con lo ajetreada que es la vida. Se nos llegan a olvidar ciertas fechas importantes para nosotras. Tuve una labor de parto. Se puede decir que algo corta. Si quieren ver la historia. Les voy a dejar en la descripción ese video por si están interesadas. También tuve una episiotomía. Para las que no saben es cuando te corta el médico o te rasgas. Y a causa de ello tienes puntadas allá abajo. Eso también lo tuve de mi primer parto. De mi niña también tuve una episiotomía. Eso es lo más doloroso. Desde que estaba embarazada no quería que me pasara. Pero eso es inevitable. No puedo decir. O sea, sí puedes. Según existen algunos métodos que puedes seguir. Masajes y todo eso. En internet pueden encontrar eso. Para que no te pase eso. Y no sufras de rasgos ahí abajo. La verdad yo no seguí ninguno. Entonces no sé si eso funcione o no funcione. La verdad es demasiado doloroso. Que cuando tienes tu bebé. Todo te duele ahí abajo. Está hinchado. No te puedes sentar. No puedes caminar. Yo no podía caminar. Sí podía pero no quería. Porque era doloroso. Trataba de caminar lo más poquito que pudiera. Para sentarme me tenía que sentar arriba de mi pie. Como estoy sentada ahorita. O sea, no poner las pompis exactamente en la silla. Y de hecho como que si aprietas los glúteos. Y sientas primero los glúteos. Y después ahí como que eso amortigua el dolorcito. Yo creo que ya la mayoría sabe que cuando acabas de dar a luz a un bebé. Que tienes demasiado sangrado. Un flujo bastante abundante. Que te tienes que estar cambiando tu toalla. No sé. Cada dos, tres horas. La doctora me recetó unas pastillas. Que la verdad. Me mareaban un poquito. Sí me quitaban el dolor. Pero me mareaban. Y aparte yo sentía que mi bebé dormía más. La doctora me dijo que si quería tomarlas estaba bien. Y si no también. Al bebé no le afectaba. Entonces yo nada más la tomé como uno o dos días. Que eran cada. No recuerdo. Cada doce horas me parece. Y ya después dejé de tomarlas. Porque mi bebé dormía y dormía y dormía y dormía. Y cuando no las tomaba. El bebé estaba despierto más tiempo. Entonces la doctora ya me había avisado. Que eso podía pasar. Cada vez que iba yo al baño. Me era bien incómodo agacharme a la taza para hacer pipí. Para comenzar. A mí me daba muchísimo miedo hacer pipí. Hacer popó. Y hacer todo lo que tenía que hacer en el baño. Me daba muchísimo pavor. No quería ir yo. Tenía miedo. Siempre gracias a Dios. Mi esposo estuvo conmigo en todo momento. Para agacharme. A sentarme a la taza del baño. Él estuvo ahí conmigo para sostenerme. Para que no me cayera. Para levantarme. Si se me caían los chones al suelo. Él me los levantaba. Entonces sí. Yo siento que eso me ayudó bastante. Que él estuvo conmigo en todo momento. Les cuento que yo cada vez que iba a hacer pipí. Llenaba este botecito que me dieron en el hospital con agua. Y me echaba chorritos de agua tibiecita. Y era doloroso al principio. Que me cayera ahí el agua. Ay no más recuerdan mí. Pero sentía a gusto. Sentía a gusto. Y después aplicaba este spray. Que lo dan ahí también. Todo no directamente. Sino que algo lejecitos. Y después con unas toallitas. Que las pueden conseguir en Walmart. Me parece. O en alguna otra farmacia. Las enfermeras me dijeron que si se me terminaban. Podía comprarlas en una farmacia. Creo que era como una infusión de hierbas. También que sirve para como quemaduras. Y no sé qué otra cosa. Pero como para heridas y quemaduras. Yo pienso que esto como que entume. Y se sentía rico después de un tiempo. Bueno pues estos productos los estuve usando como. Puedo decirles que tres semanas. A lo mejor hasta más. Y todo lo que me duró a mí el sangrado. Creo que me duró como. No creo que más. Como 20 días me duró el sangrado. Pero nada más usé esto como 15 días. Y la otra semana. Ya únicamente me lavaba con este. Y ya no utilizaba esto. Porque ya no lo sentía necesario. Este. Las toallitas solamente las usé como por dos semanas. Eh. Porque ya después ya. Como les digo ya no. Yo sentía que ya no era tan necesario. Porque mi cuerpo ya no lo necesitaba tanto. Caminaba muy poquito. Y no podía estar tanto tiempo. Parada. Porque sentía. Que todo se me caía. Que todo se me salía. De cuidados ahí abajo. Eh. Lo típico. Cambiarse a la toalla seguido. Lavarse. Lavarse bien para que no se te vaya a infectar. No estoy segura si cuando no tienes eficiotomía. Tienes que. Ah. Realizar este mismo proceso. La verdad no sé. Yo de mi primer parto. Y este parto también lo tuve que hacer. Por necesidad. Y por higiene. Porque se siente rico. Se siente refrescante. Te sientes limpia. No tuve intuertos. Y dicen. O me decían a mí. Que en el segundo bebé es cuando te dan más. Y yo tenía ese miedo de que. Me dan intuertos. No. La verdad no me dieron ninguno. Creo. Si tenía como cólicos. Calambritos. Pero yo pienso que. Era normal. Que el útero se estaba ajustando. Todo se estaba acomodando a su lugar. Después de eso. El estómago queda flácido. Como con pancita. Pero no tanto. Bueno. Hay casos a casos. A mí. No siento. Que quede tan. Butosita. De hecho. Creo que. Estaba más. Tanta que ahorita. Cuando recién vi al luz. Pesaba como alrededor de. Ciento treinta y tres. Libras. Más o menos. Que era lo que pesaba. Cuando quedé embarazada. Más o menos. Yo los primeros días. Traté de ponerme mi faja. Que fue esta. Que les enseñé. En el video. Que llevo en mi maleta. Al hospital. Que la verdad. No me pude poner. Si me la puse. Llegando aquí. Pero la verdad. Me la quité. Porque no la aguantaba. Sentía que. Mi cuerpo no podía. Y me mareaba. Y no podía respirar. Y sentía mucha presión. Que me dolía. La parte de abajo. Las cocidas. Las cocidas. Me dolían. Pero no está. En lo absoluto. Incómoda. Saben. Como. Ya después de unos días. Anduve más a gusto. Pero los primeros. Que quiero decir. Que dos semanas. No pude utilizar esta. De hecho. La primer semana. Cosa que no estoy muy a gusto. Con ello. Pero la primer semana. Creo que no utilicé. Faja. Creo que los primeros días. No utilicé faja. Porque no. Me sentía cómoda. Me sentía. Me dolía muchísimo. Entonces. Lo mejor para mí. Era. No tener faja. Y lo único que hacía. Era usar pantalones ajustaditos. Es que era incómodo. A la hora de sentarme. Era incómodo. A la hora de darle pecho. A mi bebé. Tenía yo los senos. Súper. Súper. Sensibles. Y me dolía demasiado. Que una faja. Me estaba levantando. El pecho. Y lastimándome. Arriba y abajo. Que la verdad. Preferí. Dejar de usar la faja. Algunos días. Después de una semana. Utilicé esta otra faja. Que es como un chorcito. ¿Ven? Está cómodo. Tanto la parte de abajo. Como la parte de arriba. Y. Se estiraba. Y tiene. Como gomita. Para ajustarse. Esta la compré. En Walmart. Y esta la compré. En una tienda. En el mall. Y esta dice que. Colombia y su moda. Y la tengo en talla mediana. Y es nada más en los brazos. Y se ajusta abajo del pecho. Me las voy a medir. Para que las puedan ver. Esta la usé como. Una semana. Quiero decir. Y después de esa semana. Que ya me sentía. Cómoda. Que era mi segunda semana. Post parto. Después fue que utilicé. Esta. Y esta si la utilicé. Como por. Tres semanas. Quiero decir. Y que hacía yo. Cuando se estaba estirando mi pancita. Yo todos los días. Me aplicaba aceite de coco. O crema. Entonces. Cuando di a luz. Hacía lo mismo. Aunque no me ponía mi faja. Me ponía crema. Unas. Dos veces al día. En mi pancita. Para que. Mi piel. Regresar otra vez. A su lugar. No sé. Yo pensaba. Que tenía que ponerme. Y me sentía. A gusto. Ponerme. Aparte. Que tenía. Como un poquito. De comezón. Que me imagino. Que era de. Estar estirado. Y regresar a su lugar. Como por dos semanas. Quiero decir. Siempre mi pancita. Ya después. De esas fajas. Fue cuando utilicé. Esta otra. Que este es un. Waist trainer. Que ya tenía. Ahí desde hace tiempo. Que estas son. Más flexibles. Estas son como. Para hacer ejercicio. Aparte. Que está muy bonito. El color verde. Creo que viene siendo. Como un mediano. Y esta si. La utilicé. Más tiempo. Esta como. Pasadito. De un mes. Digamos. Que anduve. Fajada. Alrededor de dos meses. Cosa que con mi niña. Duré más tiempo. Fajada. Pero con mi niño. Se me hacía más incómodo. Porque. Le estaba dando pecho. Las 24 horas. Del día. Y. Era incómodo. Los senos. Como les digo. Me dolían. Retrocediendo. Al momento que día luz. Ya saben. En el hospital. Te dan comida. De la que sea. No te dicen. Que te tienes que cuidar. De ninguna forma. Ya cada quien. Sus creencias. Y sus costumbres. De lo que. Quieren. O no quieren creer. Y quieren o no quieren cuidarse. También depende mucho. De las obligaciones. Y necesidades. Que tienen. Las mujeres. Hay muchas que no salen de su casa. Los 40 días. Y eso es respetable. Si ellas. Creen eso. Y ellas. Quieren seguir esas costumbres. Otras que no. Lo que sí. Recomienda el médico. Es que. No introduzcas. Nada. Dentro de tu vagina. Por 6 semanas. Hasta que vayas nuevamente. Y yo creo que eso sí. Hay que. Tenerle un poquito más de ojo. Como yo sí me cuido. Las 6 semanas. De Dailin. También me cuide las 6 semanas. Ni tampones. Ni relaciones. Ni nada. Ni productos de limpieza. Dentro de ahí. No. Nada. Simplemente. Con esta botellita. Y el cuerpo solo. Se está limpiando. Tiene alrededor de 7 semanas. En regresar el útero. O a su tamaño normal. Eso sí. Cuidarse de no. Levantar cosas pesadas. De no hacer actividades. Que. Tú sientes. Que tu cuerpo. Lo está sobreexponiendo. Ejemplo. No caminar. Demasiado tiempo. Obviamente. No correr. No subir tantos escalones. No sé. Dependiendo. Tú. Tu cuerpo. Cómo lo sientes. Por eso les digo. Que esto es de mujer a mujer. Hay algunas que se sienten bien. Antes de las 6 semanas. Que cumpliendo las 6 semanas. Ya regresan al gimnasio. A su rutina normal de ejercicio. Hay otras que tardan más tiempo. De comida. ¿Qué les puedo decir? Desde el hospital. Me dieron de todo. Yo he tratado de comer cosas calientitas. Tomaba mucha canela. Mucho té de manzanilla. Mucho batolito. Dicen. Y esto es otra vez. Una costumbre. Una creencia. Que no ayuda. Y unas dicen que no. Para dar más leche. Lo que sí es cierto. Es que al estar tú lactando. Necesitas ingerir muchísimos. Muchísimos líquidos. Agua. Jugos. Y. Como ejemplo. Atole. Es líquido. De todos modos. Estás. Ingiriendo líquidos. Lo cual va a ayudar a que produzcas la lechita. Que mucha gente dice que con el atole se hace más gruesita. Y se llena más el bebé. Otra vez. No. No soy yo quien para decirles. La verdad. Unas personas lo creen. Otras personas no lo creen. Pero aparte que era rico. Y estaba haciendo frillito. Entonces yo tomaba muchos atolitos. Mucha comida como cocida. Muchos calditos de pollo. Sopitas calientitas. De verduras. Y así. Comida de todo. Pero sí traté de cuidarme. Y comer como cosas blanditas. Para que fuera cómodo. Yo. Después mi estómago. Hacer digestión. Y después ir al baño. Que es un dolor de cabeza. También si tienes episiotomía. Este. Y para ser sincera. También como que. Batallas un poquito con la digestión. Les menciono. Hay muchas mujeres. Que les dan hasta hemorroides. A muchos gases. Por ejemplo. Porque todo tu sistema digestivo. Se está volviendo a reacomodar. A su lugar. O donde. Ojalá que se acomodaran. Otra vez en su lugar. No. Pero está tratando de acomodarse. Todo tu cuerpo. Así que. Va a haber mucho movimiento. Y aparte que estás. Sangrando todavía. Entonces. Si es bien incómodo. Para la lactancia. Que les puedo aconsejar. Es. Si quieren. De verdad. Ustedes. Amamantar a su bebé. Péguense a su bebé. Lo más que puedan. Estoy segura. Que van a poder producir. La leche. Que su bebé necesita. Tomen muchos líquidos. Síganse tomando. Sus prenatales. Sus vitaminas. Para que el bebé. También. Le ayude un poquito. Y tú también. Te va a ayudar. A mí me dolía. Yo creo que a todas nos duele. O la mayoría. Hay unas que. He leído comentarios. Donde ustedes decían. Que a muchos no les dolían. Ni en lo más mínimo. Los senos. Otras que les dolió horrible. Que hasta dejaron. De dar pecho. Trataba de ser. Lo más valiente. Que podía. Para que mi bebé. Pudiera tener. Esa lechita. Hasta ahorita. Sigo amamantándolo. 100% conmigo. De verdad. Que esta cremita. Me ayudaba muchísimo. Cada vez que le daba. Te pones poquita. En el pezón. Y. Como que te entume. Y aparte. No se te hacen grietas. Puedes. Ponerte tapitos calientes. Y te duele. Demasiado. Y yo lo que sigo haciendo. Hasta la fecha. Es utilizar. Como los sports bra. Los. Sostenes. Para hacer ejercicio. Y. Lo que sigo usando. Es. De estos. Para. Que. No se me vaya a tirar la leche. Porque ya saben. Que comienza. A comer el bebé de un lado. Y se te comienza a tirar del otro. Entonces. Para evitar eso. Utilizo estos. Y me gustan estos. Porque son muy blanditos. Suavecitos. Y no me. No me irritan para nada. El pezón. Que es súper sensible. Me es un poquito incómodo. Ya tengo cinco meses. Dándole. Eh. Conmigo únicamente. No toma. Fórmula. Le he tratado de dar. Pero no quiere. No. No le gusta. No agarra la mamila bien. Yo sé que es más. Difícil. Porque. No puedo dejarlo. Encargado. Mucho tiempo. Como a veces. Que se necesita. Pues no. ¿Verdad? Porque él quiere su chichita. Traté. De darle. Algunas veces. Creo que. Contadas las veces. Que ha tomado. Leche. De fórmula. Yo creo que si acaso. Dos veces únicamente. Y era cuando. Estaba bien chiquitito. Fue cuando tomó una vez. Y la segunda vez. Creo que nomás unos traguitos. Y no quiso. Entonces. No ha querido. Fórmula. Tengo leche. Pero. Como ven. Tiene como la forma de conito. Para que se ajuste. Al pecho. De esta forma. Y estos son. De la marca. Parents Choice. Que es una de las más económicas. De farmacia. De Walmart. He utilizado. De otra marca. Que es la de Nook. Que también. Muy buena. Bien suavecitas. Y. Atrapan bien la leche. Ahora. Con mi cuerpo. Cambios físicos. En mí. Que les puedo decir. Creo que el comienzo. Se me hizo algo difícil. Porque. Yo no me sentía bien físicamente. Me dolía todo mi cuerpo. Como dicen. Todo mi hermoso cuerpo. Todo me dolía. Dolores de cabeza. Tenía brotes. Tenía brotes. De moretes. Se puede decir. En mi cuerpo. En mi pecho. Tenía moraditos. De tanta fuerza. Que hace. Saldar a luz. En mi cara. Tenía. Como si fueran. Pequitas. Todo aquí así. Tenía muchas pequitas. En mis brazos. En mis piernas. Tenía muchos brotes. Como. Vasos sanguíneos. Que reventaron. A la hora de yo dar a luz. Entonces. Creo que un poquito de todo. ¿No? Te desvelas horrible. Esos días. Los primeros días. Que te estás acostumbrando al bebé. Y aparte. No. Mi bebé es bien tranquilo. Gracias a Dios. Pero. Yo sentía. Que. No me puedo dormir. Hasta la fecha. No puedo dormir. Tan a gusto. Porque. Nada más. Estoy escuchándolo. Estoy viéndolo. Que todo esté bien. Se levanta a comer. Ciertas horas. A la noche. Entonces. No duermes bien. Pero esos días. Recién. No duermes nada. Creo que son como. Dos semanas. Que no duermes nada. Y yo tenía muchísimos baños. En esos días. Me daban dolores de cabeza. Mis emociones. Mis hormonas. Andaban desatadas. Aunque. Yo trataba. Yo nunca le. Dije. Ni a mi mamá. Ni a mi esposo. Cómo me sentía yo realmente. Hasta tiempo después. Porque yo no quería. Verme débil. Yo no quería. Que ellos tuvieran lástima por mí. No sé. Como que me sentía desesperada. Como que tenía muchas cosas que hacer. Como que me sentía impotente de ese lado. O quería yo hacer algo. Y no podía. De hecho. Desde que estaba embarazada. Dejé de hacer muchas de las cosas. Que. Hacía. Porque ya no podía. Entonces. Cuando di a luz. Pues fue un poquito. Dar como dos pasos atrás. Cuando estaba embarazada. Cuando estaba embarazada. Ya. Hacía cosas. Pero no tantas. Pero cuando di a luz. Di pasos atrás. Me atrasé muchísimo. En mi casa. En. En mis canales. Me sentía como. Como triste. Como desesperada. Como impotente. Aunque. Sentía que tenía la ayuda. De todos. De todos modos. Me daban ganas de llorar. Creo que. No siempre me sentía así. Nunca hablé con mi doctora. De eso. Y. Les puedo decir. Lo que yo sentía. Era como. Como yo quería estar al 100. Pero no podía. Y como que. Eso era. Desesperante. Y. Me estresaba por eso. Quiero. Decirlo así. Nada más. Como que me aguitaba. Yo de repente. Me ponía triste. Pero. Cuando me metí a bañar. Por ejemplo. Se me salían unas. Que otras lágrimas. Y. Y ya. Decía. Ya. No. No voy a llorar. Me voy a poner fuerte. Me distraía. Haciendo algo. Por decir. Mañana. Me volví a sentir igual. Y. Como bien sensible. Todo me caía. Como todo. Me doliaba. Yo sé. Que es un. Proceso. Muy difícil. Para la mayoría de las mujeres. Ya que. Tu cuerpo. Está pasando por. Un cambio drástico. Demasiado duro. Que. Primero. Tienes todo este montón de hormonas. Un bebé. Todo esto. Da. De un momento para otro. Las hormonas. Se saltan. Se vuelven locas. Ya no tienes un bebé. Ya tienes dolores. Tienes más responsabilidades. No puedes dormir. Son muchas cosas que van de la mano. Que hacen que. Te sientas de esa forma. Como les digo. No necesariamente que. Que tengas depresión. Postparto. Con todas las letras. Sino que. A lo mejor. Si estás un poquito. Estresada. Y cansada. Entonces. Sí. Les digo. Así me sentía yo. Los primeros días. Conforme fueron los días pasando. Yo me iba sintiendo mejor. Gracias a Dios. Me iba acoplando con mi bebé. Ya no me dolían tanto mis senos. Fue un proceso demasiado lento. Creo que esta vez fue más lento que con mi niña. Creo que en mi primer parto fue más rápido la sanación. Creo que esta vez tardé un poquito más. No sé si tenga algo que ver en que estoy más grande. Tres años. Son tres años. No me van a dejar mentir. Díganme en los comentarios. Ustedes cómo se sintieron de su primer parto a su segundo, tercero o cuarto. Si han tenido más bebés. Otra cosa que quería mencionarles es de que muchas mujeres dicen que mientras están lactando no les viene su periodo. Más que lo que fue la cuarentena y es todo. Y a mí no. A mí me duró, ¿qué les dije? Como 20 días. Pasaron como una semana, 8 días más o menos. Y otra vez me volvió a bajar. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? No, se supone que estoy dando pecho. No me debe de bajar. Me duró mi periodo otra vez normal, mi regla. Pero un poquito más pobre. Como eran más poquitos días. Y pasaron 28 días otra vez. Y otra vez me vuelve a bajar. Pasaron otros 28 días y otra vez. Y ya desde entonces, cada 28 días, cada mes. Tengo la visita de Don Andrés. Eso es en mi caso. Les digo, estoy amamantando 100%. Y no sé. Yo creo que soy muy sangrona. Hay mujeres, les digo, todas somos diferentes. Mi piel, a las dos semanas de haber dado a luz, parecía un lacartijo. Seca, mis manos horribles, mis uñas, mi cara bien seca. Todo seco, seco. Y otra cosa que les puedo decir que me afectó mucho, que me pasó demasiado. Pero es igual que mi primer parto. Se me cayó horrible el pelo. Hasta apenas hace como unas dos semanas que me están comenzando a salir baby hairs. Muchos pelitos bebés por aquí. Si los pueden ver. Muchos chiquitititos. Pero unos días tenía bien calvo. No calvo, pero sí se notaba mucho la falta de cabello en esta área. Y sí, la verdad, puños de cabello, puños. Y mientras estuve embarazada no se me caía ni un solo pelo. Aunque me lo jalaran, no se me caía. Y ahora con... Es más, con el aire se me cae. No, ahorita ya no tanto, pero creo que hace un mes... Después de que di a luz, dos meses después se me comenzó a caer el cabello. Y eso me duró como dos meses. Ya ahorita bajó un poquito. Ya tengo cinco meses post parto. Y siento que ya paró un poquito de caérseme el cabello. Ya es más normal la caída de cabello. Pero ya me está saliendo nuevamente el pelito. Y otra cosa es de que cuando di a luz, las pestañas se me hicieron de lo más feas que pude haber tenido en toda mi vida. Y lo mismo me pasó en mi primer embarazo. Las pestañas las tenía horribles. No se me enchinaban, no se me quedaban rizadas con nada. Tenía como tres pelos ahí. Ya se están mejorando, ya agarran el rizo, ya tengo más. Ya siento que tengo más pestañitas, hasta más cejas. Entonces no sé si tenga algo que ver. Siento que mi cuerpo aún se sigue adaptando de vez en cuando. Siento todavía uno que otro dolorcito en el hueso púbico. Le comenté a mi doctora y me dijo que aún está inflamado. Que eso puede tardar hasta un año en sanar. Entonces simplemente no tengo que levantar cosas pesadas. Ni hacer como cosas que tomen de mucho esfuerzo. Y pues ustedes saben que tener un bebé no es enchilame otra gorda. Bueno, es algo que toma nueve meses crecer. Que para meterlo está fácil. Pero para sacarlo dices... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo es el bebé de aquí? Sí, yo así me la pensaba mucho, la verdad. Yo todos los días ya el último vez ya estaba asustada. Decía, ¿cómo voy a sacar este bebé de aquí sin que me duela? Y pues nada, muchas gracias. No olviden descargar la aplicación de Club. Para que estén también ahí al pendiente con su periodo. Vean los días fértiles. Y mientras ustedes más coloquen ahí, la aplicación más las va a conocer. Y pues nada, me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Ojalá les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.